Estamos hoy intentando presentar al jugador Hendrix, que creo que es un jugador fantástico. Antes de todo hoy me gustaría comentarles la ilusión que tiene el Hospital Perpetuo Socorro por ser el centro de referencia para la salud y para el bienestar de los jugadores del Herbalife Gran Canaria. Entonces en esta idea del apoyo a la salud a través del deporte que tenemos en el Hospital Perpetuo Socorro pues el Gran Canaria nos sirve como un bastión fundamental para esta relación entre el deporte y la salud a través del Hospital Perpetuo Socorro que es el que yo represento. Bueno, antes de todo ahí me gustaría felicitar al presidente del Herbalife Gran Canaria por los excelentes resultados que tuvo el año pasado a toda su directiva que también ha sido una parte fundamental para que esto suceda, evidentemente a los jugadores. En esa idea de felicitaciones también me gustaría felicitar a la misma directiva y al presidente por los excelentes fichajes que está haciendo este año. Me parece que son unos fichajes fantásticos y además que algunos se te han ido del año pasado pero los han mejorado incluso, o sea, los fechajes que vienen este año yo creo que son mejores incluso que los que tenía el año pasado. Bueno, te lo digo desde el punto de vista de un aficionado y no de un experto pero sí que me parece que tiene muy buena pinta este equipo del Gran Canaria. Y bueno, además me gustaría también dar la bienvenida a Hendrix. Bienvenido, señor Hendrix, a Las Palmas. Y me gustaría también que el equipo médico que lleva a la Gran Canaria pues también darle las felicitaciones porque ha hecho los reconocimientos durante esta temporada previa a la Liga. También desearles, oye, unos éxitos importantes durante la Liga como el año pasado en lo que es la Copa del Rey y Europa. Yo creo que este año nos vamos a comer a Europa, ¿o no? Creo que sí. Y nada más, darle la palabra al presidente y que nos presente un poco al jugador. Buenos días, bueno, antes que nada las gracias a Jorge. No es simplemente como director de este hospital sino como persona porque en el deporte si no hay locos, no hay deporte. Si no hay locos empresarios que les guste el deporte, por mucho que queramos, a lo mejor hoy no podríamos presentar a Richard. Y eso creo que todo el mundo cuando se hace en abonados de un club o aficionados lo que quieren ver a los jugadores y los jugadores saben perfectamente que si no existen esos locos alrededor de la cancha, pues no podríamos estar. Y dentro de este equipo de locos está el Hospital Perpetuo Socorro, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy estemos aquí presentando a Richard en uno de nuestros grandes patrocinadores que es el Hospital Perpetuo Socorro. Si no tenemos una buena salud en nuestros jugadores, y la salud no es física, la salud también es mental, la salud también es social porque estamos en un evento social. y si no hay una implicación de todo el equipo y el cuadro médico del Hospital Perpetuo Socorro, pues es imposible que tengamos un buen equipo. Así de claro. Es decir, los éxitos, las copas y las medallas las levantan los jugadores, pero la ilusión, la gana, la preparación, hay mucha gente detrás, que es lo que es el Club Baloncesto Gran Canaria, el Pará y Gran Canaria. Yo quiero agradecer no solo al Perpetuo Socorro, sino a todo el equipo. Me parece que está la doctora Quintana, Clara Quintana, que conoce a todos los jugadores. Sales en todas las fotos. Espero que los jugadores estén muy contentos con ella. Yo, me habían hablado de ella, que es una gran profesional, por eso también te felicito por los profesionales que tiene y para nosotros es muy importante, porque como dijo Jorge Petit, nosotros vamos más allá del primer equipo, es el club. Queremos tener una salud general en todo, en nuestra cantera, en nuestro concepto base, en nuestros aficionados, en nuestros padres y creo que nosotros vamos a hacer un buque de insignia junto al Hospital Perpetuo Socorro para hacer muchas de las cosas que están en el documento que yo presenté en el 10 de diciembre y un punto es la salud. Y por eso para nosotros es un orgullo trabajar con el Hospital Perpetuo Socorro. Hay que introducir a Richard Hendry. Richard Hendry. Yo no tengo que describirlo, lo he visto jugar, no solo cuando estuvo en otros equipos de Euroliga, lo he visto jugar con Macedonia, la gran suerte es que tengo una grandísima relación con Macedonia y la casualidad que hace 20 minutos me llamaron de Macedonia para felicitarme de haber fichado a Richard y me lo definieron de una manera muy simple. Es un jugador profesional, una gran persona y da más del 100% el campo. Y ellos definen a ti, a ti tu profil, dicen que eres una gran persona y una gran jugadora profesional. Y esta es la definición que me dieron de él. Y esta es la definición del club baloncesto del Baray Gran Canaria. Nosotros jugamos dentro y fuera de la cancha. Y fichar a jugadores como Richard es un orgullo. Él es joven, quiere crecer, quiere hacer un gran baloncesto. Baloncesto es un jugador que tiene la cabeza bien puesta en su sitio y yo creo que va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque el resto de los jugadores que continúan en el club son grandísimas personas. Es decir, que no solo se ha hecho un gran fichaje con él y con otros, sino que tenemos un gran equipo humano y de grandes jugadores de baloncesto. Y claro, en baloncesto si no hay equipo no se gana. Individuales para otros deportes. En equipo no se gana. Y el equipo lo forma el equipo técnico que tenemos, que creo que es un gran equipo técnico con todo el equipo de entrenadores, los fisios, los médicos. Y realmente uno se siente orgulloso de presidir este club con este gran equipo humano en todos los sentidos. Así que, Richard, le hemos dado la bienvenida. Él tiene muchísimas ganas de jugar. Él quiere disfrutar con el baloncesto que sabe hacer. Y creo que se va a ganar a todo el mundo, ¿no? Por su gran calidad humana y su gran calidad técnica. Entonces, es lo único que yo puedo decir. Y por último, creo que el Hospital Preperto Socorro y la doctora Quintana te han cuidado muy bien. She care you, checking very well, ¿no? You confirm. Y bueno, le dejo la palabra a Richard para que dé su opinión. I'm very happy to be here, you know, to join Gran Canaria. I know it's a club that has a lot of success in the past and has achieved a lot. And I'm very happy to join a team with such good players and good coaching staff and a great talent. Estoy muy contento de ganar Gran Canaria. De verdad, Gran Canaria es un club con tantos éxitos en el pasado reciente, con grandes jugadores, gran cuerpo técnico y gran trayectoria en general. A las preguntas que quieran hacerle. ¿Por qué elegir Gran Canaria team? Es una buena oportunidad para mí. You know, I've played a lot of places in my career. But, you know, Gran Canaria has had a lot of success recently. You know, this is my third year playing in the ACB. Every time when I've played against Gran Canaria, you know, I've known that they are a very powerful club and organization. So, why not? I would love to be a part of it. And hopefully we can continue to have that same level of success with me, a part of the team. One of the main reasons was the success of the last year. That the team has reached the next level. And it's my third experience in the ACB. And all the times that I've come to Gran Canaria and I've played against them, I've seen the power of the team, the club, a great organization. And that's what attracted me to come here. You know, from the several days we've been working, we've been working very hard. We have a lot of really good players that are very talented. I think at this particular point in the season, if we can continue to work hard as we're doing and gel together as a team and get better and better each day, and I think that we can have a good chance when we get ready to play in the group. And also in the regular season. Yes, I've seen a great group of players with a lot of talent. And regardless of what the key is, it's going to be that in the field, we're going to be like a group with a pineapple, right? And we're going to be in the same direction. What is your opinion about the Grand Canaria and the Panthers? Well, like I said, the first time I ever came to Grand Canaria was, I believe, over six years ago, my first year in Spain. And I just remember we took some hard defeats here, you know, so I know that it's a very, very difficult place for opponents to come to the island and play. And hopefully that same home court advantage can do well for us while I'm here. You know, I always admire the fans and admire the passion that they have supporting the team. And I think that that passion that they bring to support the team only helps us. And if we can continue to have that this season, then I would greatly love it and greatly enjoy it. I've always been here, I've always seen the difficulties and this, you know, that is the passion and the passion. It is always giving us a few more moments to the team and then waiting for us from the other side to the team, and now it's on the other side, because it is on the other side, it has always valued, and it has given us a lot of value to the passion and the passion that we've done for the team. Y preguntarle por vos, no sé si con los pibos entenderse con el base es importante y en este caso sí facilita que tener un jugador así de nuevo. ¿Y la conexión con el banda es bastante importante a ti? ¿Y la posición de los pibos es importante por D.A. y por estar en el club? ¿Y la conexión no solo con vos, con el base, con todos los jugadores del equipo, con todas las posiciones y creo que si siguen la línea de trabajo y la buena dirección que está viendo en el cuerpo técnico también, pues creo que va a tener bastante éxito el equipo. Ayer Rice decía que querían dar un salto más de calidad después de haber llegado dos finales y el objetivo era intentar ganar algunas. ¿Crees que con la confección de la plantilla se puede competir con equipos como el Madrid o el Barça? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo soy un persona que es un creyente que se debe tener que tener expectativas y si no se debe tener expectativas en el principio, entonces es muy difícil que lograr. Así que mi pregunta con eso sería, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que si continuamos a trabajar juntos y tenemos un objetivo común, entonces nos daríamos un gran desafío en el final. Y si se puede llegar en el final, entonces nada puede pasar. Pero la primera cosa es que tienes que tener expectativas altas, lo que hago. ¿Por qué no se les puede ganar en un partido caro bromo? Llegas a la isla después de una temporada complicada en Monicaja y en Macal. ¿Cómo te encuentras físicamente y cómo ves el llegar a un club en el que vienes a suplir el jugador franquicial el año pasado, que fue Algonac? ¿Quién no te dejaste para hacer un dibujo? Ya deviation de los que scoredそうそう basado en el partido saliendo entonces teniendo los buenosatelyn. ¿Quién no ponía la赤 wrathosa y Michael Petriano? ¿Cuál refunde la línea legitimately? Atr但te para Да, quizás jugar en el juego del ano final en la semana. este año, estoy esperando a lo que viene. Como siempre digo, es un campeonato, es un campeonato, es un campeonato. Y creo que si podemos llegar juntos y traer cada uno de los diferentes niveles y jugar a nuestro nivel, entonces, en mi personal situación, con los últimos equipos de la semana, creo que podemos rebondar de eso. Me, personalmente, y el equipo, podemos recuperar y tener un buen año. Sí, que yo trabajo muy duro en la post-temporada para llegar al máximo estado de forma posible. Creo que estoy en un buen momento, pero que, independientemente de cómo esté yo, lo importante es ser el grupo. Si todos, como individuos, sumamos, podemos alcanzar los objetivos, y ya se lo olvidé a la temporada pasada, no a la mía, pues, de otros compañeros también. ¿Qué va a aportar Richard Hendricks a este Gran Canaria? ¿Qué va a aportar Richard Hendricks? ¿Qué va a aportar Richard Hendricks? ¿Qué va a aportar Richard Hendricks? Sí, como si no, un superkador empezado a un gran cantito y también hay un gran cantito que hace un gran impact en el juego, en dos lados de la Corte. Creo que eso ha sido algo que he hecho mi carrera, y no veo cualquier razón por la que debe cambiar. Espero continuar hacerlo, no solo hacerlo, pero hacerlo más al mejor nivel, para mejorar mi juego como mi carrera cambiezame adelante, especialmente aquí en la Gran Canaria. Desde que empiezo a jugar, yo soy un jugador que se caracteriza porque suma bastante tanto en ataque como en defensa, soy un all-around player que se dice en inglés, que suma en todas las facetas, pero él no se conforma con eso, él quiere dar, si puedo dar un pasito más en ese aspecto, sumar incluso más en ataque y en defensa, pues mejor que más. ¿Y te has marcado algún objetivo a título particular? ¿Es individual? Para mí, solo quiero mejorar como jugador, no tengo ningún objetivo personalmente, no sé si es algo que puedes medir, pero tengo un standard en el que me gusta jugar para mí mismo y espero que no solo pueda cumplir ese standard, but exceed that standard that I've set for myself in the past, in my career, and I hope that I can continue to do that here, and I'm going to do all I can to put myself in a situation to do that within the framework of the team and within a winning philosophy. Mi objetivo es mejorar, no para re-mejorar, dentro del marco de trabajo del equipo, de los estándares que se marca el grupo, pues dar un pasito más. Yo siempre soy una persona que me ha marcado un nivel y ese nivel, no doy por hecho que quiero llegar, pero siempre quiero dar un pasito más. ¿Eso vale también para el equipo? ¿Le gustaría llegar más allá de los logros que ha conseguido el equipo en estos años pasados? Yo creo que la mentalidad y la mentalidad es la sensación que no es muy importante, no es muy importante, no es muy importante, no es muy importante. Good, good, I think that having that mentality is where you begin, I think if you begin with having a mentality that you can achieve, then it can happen, but if you step into it with the mentality that you don't expect to do something, then you will never be able to achieve that, so I know that might come across as a lot of pressure, but I think for me as a competitor, and fortunately being on championship level teams in the past, I think that's the only mentality that you can have in order to achieve, and sometimes you may come up short, but at least your mind was in the right place in the beginning. Es un primer paso, ¿no? Tener la mentalidad de querer ganar un título, por suerte he estado en equipos que han competido al máximo nivel, han ganado títulos, y luego te puedes quedar corto o no, pero si no, si no, ese primer paso, tener la mentalidad al máximo nivel no vas a ganar, así que creo que sería positivo, ¿no? Que el equipo, que el cruce, se marque un objetivo bastante alto, ¿no? Bueno, pues nada, si quieren, pues ya pueden preguntar más de grabar. Gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, pueden tomar algo, ¿eh? Otro.